bueno saludo mi gente y bienvenido aquí a otro review con Iván Colón el Giga si no lo ha hecho todavía sígueme en mis redes sociales el Giga 947 el Giga en Facebook y me puede seguir también Gigabyte Podcast para escuchar todo lo que está pasando en el mundo del gaming entretenimiento pendiente porque en estos días voy a estar lanzando todas mis listas de top 10 top 5 de las mejores cosas del año series de televisión películas juegos de vídeo de todo un poco y pues obviamente quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance en los planteles de Reflex Centro allí es que ellos son los distribuidores oficiales de los productos de Samsung y por supuesto me tienen al día con el Samsung Odyssey G9 puedes buscar tu monitor allá puedes pasar por allí para probar todas las diferentes cosas tienen monitores tienen televisores tienen de todo un poco pero específicamente los monitores de gaming de Samsung incluyendo el Odyssey G9 están allí disponibles no sé cómo estás viendo esto por el 19 de diciembre voy a estar llevando a cabo vamos a estar llevando acá vaya el Samsung Odyssey harina las finales y pueden pasar por allá van a ver descuento y van a ver varias cosas si pasa después como quieran estar los monitores pero va a pasar por allí este y puedes ver todo todos los diferentes enseres que tiene eso está bien cool eso en dentro de los planteles de Reflex Centro en la avenida Barbosa y de verdad que está bien cool porque parece tiene un look similar a estos exhibidores que enseñan bien brutal en E3 en el Consumer Electronic Show está súper cool está súper cool te tratan súper bien buenos precios tienen la garantía allí directamente con si compras algún producto puedes llevarlo allí y ahí te trabajan con lo de la garantía y obviamente no tienes que pagar el shipping lo compras al momento y lo tienen al momento así que eso está súper cool muchas gracias a la gente de Digital Appliance y obviamente de Samsung y también gracias a la gente Monster Energy que me tienen al día y ellos siempre colaboran conmigo con todo ellos me van a estar auspiciando ahora para el Consumer Electronic Show en Las Vegas el ahora la primera semana de enero así que todo el mundo pendiente que voy a estar por allá con un montón un montón de cobertura bien cool de lo que va a estar pasando en el Consumer Electronic Show pero vamos a comenzar rapidito porque esta semana la semana pasada creo que fue lanzó una nueva una nueva serie de documental gratuita que está disponible ya en YouTube que se llama Power On The Story of Xbox entonces son seis episodios básicamente duran entre 40 minutos 30 y pico minutos 40 y pico minutos entonces te está detallando todo el proceso de la marca Xbox llegar al mercado desde las decisiones que cuando Microsoft consideró empezar a hacer algo con en cuanto a una consola de juegos de vídeo hasta el día de hoy hasta que estamos viendo el Xbox Series X y todo eso está súper interesante está muy bien hecho tocan todo lo bueno lo malo todas las cosas que pasó hablan del red ring hablan de obviamente de de lo difícil que fue presentarle este proyecto y tratar de convencer a Microsoft que que pues que tomar un riesgo y se arriesgara básicamente a crear una consola de juegos de vídeo en un mercado que para aquel momento estaba dominado por PlayStation por Nintendo y por Sega y pues dieron la oportunidad para para lo que hoy en día es una de las plataformas más importantes que hemos visto hablan de todos los avances que hay de todos los avances que han tenido como como fue que ellos llegaron a tener los problemas que han tenido con las diferentes plataformas está bien interesante si te gusta si quieres saber cómo es el proceso de crear una consola de juegos de vídeo este es de los mejores documentales ahora mismo que están disponibles para los consumidores este como les dije está totalmente gratis los seis episodios búscalo en YouTube en la misma en el mismo portal de Xbox de YouTube y entonces tienen básicamente Power on the story of Xbox así que se los recomiendo 100% de verdad que está bien bueno no hay mucho que decir realmente porque son seis episodios y es una serie bien interesante pero y no le quiero dañar nada tampoco porque de verdad esto está súper cool esto es uno de esos documentales que yo creo que si eres gamer deberías tomarte el tiempo y verlo está bien entretenido está bien editado se ve muy bien lo que todas las cosas que dicen yo estaba hablando con una amistad mía acerca del documental y está brutal porque cuando cuando yo empecé a trabajar en las tiendas de juegos de vídeo antes de empezar unos años antes de empezar a escribir para los periódicos estar en radio y televisión y todo eso fue justo antes de 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 que lanzara el Xbox original y el Gamecube fue ese periodo entre entre el lanzamiento del PlayStation 2 en el 2000 y el 2001 comienzos del 2001 cuando ya estábamos llegando a a pues a tener estas otras dos consolas que iban a competir directamente contra el PlayStation 2 el Gamecube y el Xbox y yo me acuerdo de todo esto o sea yo literalmente monté el demo machine del Xbox pude jugar Halo antes que muchas personas lo pudieran jugar esto era antes de los demo y de poder descargar cosas por internet literalmente estamos hablando del 2001 y pues yo trabajé básicamente todos los lanzamientos de Xbox hasta el hasta bueno básicamente hasta el Xbox One pero bueno hasta el Xbox One no hasta el 360 luego de eso cuando salió el PlayStation 3 y el 360 y el PlayStation 3 y el Wii ahí fue que entonces ya yo estaba bien granado en los medios de comunicación y pues me acuerdo mucho de todo esto porque lo he trabajado desde desde las tiendas ver como la gente la recepción del público hasta el momento que pues obviamente ya he estado en los medios de comunicación haciendo todo este tipo de contenido para ustedes y es bien interesante así que si eres fanático de Xbox y aunque no seas fanático de Xbox chequenlo está súper cool está gratis y lo pueden básicamente ver en YouTube directamente sin tener ningún tipo de suscripción ni nada así que Power On The Story of Xbox altamente recomendado si te gusta el gaming y obviamente si me estás siguiendo a mí por lo menos tienes que tener una pizca de gusto por el gaming este y pues se los recomiendo como les dije está gratis está bien interesante está bien entretenido y una de esas cosas que yo creo que como gamer uno debería sacar un poquito de tiempo para tratar de verlo para aprender de esto también de la misma manera está el documental de Racing Creators que lo habían hablado anteriormente que también está en YouTube gratis que es básicamente el mismo concepto pero es un solo es como si fuera una película o sea no son diferentes episodios hablando de la creación de God of War y yo creo que esos dos dan un paralelo bien interesante específicamente esos dos documentales de cómo es el proceso lo difícil que es el proceso de llevar un concepto como el Xbox o un videojuego como tal desde el brainstorming de queremos hacer esto hasta tenerlo en la mano de los consumidores y entonces ir creciendo y modificando el producto poco a poco así que está bien interesante de verdad si te gusta el gaming si te gusta Xbox si te gusta los juegos de video la publicidad el mercadeo todo este tipo de cosas yo creo que les puede gustar mucho está bien interesante así que se los recomiendo nuevamente en YouTube The Power Power On The Story of Xbox así que muchas gracias mi gente por este ratito de dar un review cortito quiero que lo vean de verdad porque está bien interesante está gratis no tiene que gastar nada así que désela la vuelta chequenlo y por supuesto quiero que comentan compartan si es que ya lo viste y por supuesto vamos a seguir vacilando del Next Share y por supuesto seguimos jugando ¡Gracias!